Hoy que te has marchado, no queda nada de tu vida. Cuanto nos amamos, juntos, muy juntos nos quisimos, yo he quedado solo, sin tu cariño ya no vivo, ya no quiero nada, pero yo sé que volverás. Regresarás y volverás junto a mi vida, junto a mi amor. Regresarás y volverás porque en mis sueños, porque en mis sueños lo veo yo. Yo he quedado solo, sin tu cariño ya no vivo. Ya no quiero nada, pero yo sé que volverás. Regresarás y volverás junto a mi vida, junto a mi amor. Regresarás y volverás porque en mis sueños, porque en mis sueños lo veo yo. Regresarás y volverás junto a mi vida. Regresarás y volverás junto a mi vida. Regresarás y volverás junto a mi vida. Gracias.